El Mundo de los Niños Entre un cuarto para las cinco a cinco y media Cinco y media, sin duda que todavía tienen el malestar ustedes de haber venido a su casa y ver que no estaban sus pertenencias Por supuesto, todo revuelto, todo movido, todo roto en realidad y que te falten tus cosas, imagínate la impresión que hemos tenido Según lo que también nos comentabas, ¿ustedes habían salido luego de estar haciendo sus cosas aquí en la misma casa? Sí, salimos a comer algo, pues se nos había pasado la hora y ya en ese laxo ha sido todo En ese laxo, al regresar ya vieron la puerta Vimos ya la puerta abierta y ya pues, hemos subido con la policía, han constatado, han visto todo Al margen de lo que se haya perdido y todo, la pena de que se utilicen niños para esto, ¿no? Porque según los vecinos había una señora acá adentro con dos niños Como simulando que estaban atendiendo Simulando que estábamos atendiendo, ¿no? Esa es la pena que tengo Al extremo que se ha llegado, que tengan que utilizar niños para simular que adentro están robando ¿Al monto cuánto aproximadamente han robado quizás? Bueno, en realidad todavía no tenemos un monto porque todo está intacto Todavía estamos esperando de que vengan a verificar, pues Ya, pero le han robado artefactos eléctricos Todo lo que es artefactos Todo lo que es artefactos, joyas que teníamos, algo de dinero, pero ¿Segunda vez que le pasan nos señalan? Sí, es la tercera vez que me pasa en realidad, sí Pero primera vez así tan impresionante para nosotros, ¿no? ¿Qué dirías tú como una persona que ha tenido esta mala suerte de que la hayan robado en su casa? Bueno, que no sé quién es el encargado, diría, actual de la policía Que resguarden, ¿no? Que den vueltas, al menos un fin de semana uno tenga la tranquilidad de poder salir Pero no hay seguridad, por ningún lado Nosotros tenemos un guachimán en la noche En el día no hay Y si alguien ve en el día no lo van a decir Me tocó perder ya, caballero, pero lo que pido es pues que haya más seguridad Que se pongan las pilas porque están dando la vuelta, lento, lento Y no van por todos lados